Cuando dos vidas nada tienen que ver, quizás estén condenadas a encontrarse. Cuando el destino golpea con toda su crueldad, ¿está todo perdido? ¿Podemos deshacer el mal haciendo el mal? Manuel Álvarez Chagó nos sorprende con esta increíble historia repleta de acción, drama e intriga. El alma humana en carne vivo. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com